Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo, un tarot interactivo, donde vamos a preguntar qué intenciones tiene contigo esta persona por la cual querés hacer esta pregunta. Puede ser una expareja, puede ser alguien que estés conociendo, puede ser hasta, no sé, amigo, amiga, ambiente laboral. Transmití tu energía, esta lectura, pensá en esa persona. Elegí una opción, vamos a usar opción 1, tarot, ojo zen y flor de loto. Opción 2, tarot, viceversa y caracoles. Y opción número 3, tarot, rider white, holograma y nefertiti, la vamos a poner acá. Empezá a conectar, usar tu intuición. Elegí. Yo ya voy acomodando. Como siempre digo, es una lectura general para mayores de edad. Conectá con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? La pregunta que vamos a hacer entonces es, ¿qué intenciones tiene esta persona con vos? ¿Qué intenciones tiene contigo? ¿Sí? ¿Ok? Intenciones, opción número 1, tarot, ojo zen. Vamos a empezar. Bueno, muy bien. Acá estoy viendo a una expareja. Yo creo que esta persona tiene una conexión con voz aún muy fuerte y realmente si formó otra pareja, si está con alguien más, es un constante comparación, ¿sí? O sea, es como que empezó a valorar o a ver cosas que antes no lo hacía estando con una nueva pareja, te podría decir, que un porcentaje van a conectar con eso que estoy diciendo. Pero también estamos viendo acá una persona que quizás dijo, bueno, las cosas no se dan, sigo adelante con mi vida, ha pasado tiempo, pero esto sigue estando igual presente lo que vivieron. Es como una carga. Y las cargas, bueno, uno las sostiene el tiempo que uno se lo permite. Me sale la carta de la culpa donde creo que fue una situación donde se han dañado con mucho dolor y se ve que, bueno, esta persona todavía, si está con alguien más, o sea, claramente es una relación de rebote porque no sanó y no empezó una relación de manera sana sin llevar las cargas y la culpa que esta persona lleva, ¿sí? Así que para la opción número uno, ¿qué intenciones tiene esta persona, este ex que se ve que llegó? Creo que acá hay mucho para hablar todavía. Creo que esta persona tiene, quiere sanar claramente y está pudiendo ver las cosas como desde otra perspectiva, teniendo una nueva visión de la situación, más madura. Es muy importante a veces mantenerse a la distancia, pensar, ver las cosas de manera más objetiva y esta persona se ve que lo hizo. Igualmente tiene mucho aún por sanar. Así que las intenciones que tiene este ex si regresó a tu vida ahora es de comprender muchas cosas que no entiende claramente y yo creo que también viene un porcentaje que van a conectar porque viene como a modo de recriminación, ¿ok? Así que, bueno, es una lectura bastante como para meditar si realmente vale la pena reanudar o abrir viejas heridas, ¿sí? Ok, opción número uno. Vamos a dejar esta carta que me encanta arriba de todas. Creo que es la más buena de todas, que salió para la opción número uno, la carta del valor. Seguimos con la opción número dos, caracoles. Bueno, mientras voy mezclando, uy, antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español de YouTube o también en mi fanpage de Facebook Supernova Tarot y para más contenido tenés Instagram Supernova y un bajo tarot. Los espero en mis redes, gracias por todo el apoyo que me dan y porque, bueno, están creciendo, mi canal está creciendo a full. Bueno, gracias por todo eso. Si te gustó la lectura, compartir a algún amigo o amiga para que también tengas su predicción y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, arancelada o aprender tarot, debajo del video, la descripción, está mi whatsapp, el whatsapp de Supernova, donde pueden escribirme para preguntar precios de acuerdo al país que vivan, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a empezar. Opción número dos. Otra vez me sale la carta de la carga, la carga emocional. Ok. Bueno, esta lectura también la veo muy de expareja, no veo de alguien nuevo que estés conociendo o es alguien que ya conoces. Creo que esta persona claramente oculta mucho o todo lo que dice, vos no entendés si es literal o si está hablando entre líneas o, bueno, es como que es una persona que no se deja ver muy fácil, ¿sí? Y lleva su carga, aún la lleva. Por eso mismo, si no es con vos, es con su expareja o, bueno, si vos sos su expareja, claramente todavía está conectado con eso. Creo que un porcentaje muy grande va a ser de expareja. Pero si es alguien que estás conociendo, está re enganchado de su expareja. O sea, ya con eso te digo todo. Creo que es una persona que se siente muy herida, muy trabada mentalmente, donde sus pensamientos no están acorde a la energía que estamos viviendo o al universo, sino un tema más mental, más de guiarse por lo que se diría normal, digamos, por deducciones en vez de verlo todo de otra manera. Creo que es una persona que igual te extraña, te piensa mucho y si esta persona regresó tu vida, déjame decirte que llega con un sentimiento, llega con emociones, llega con ganas de experimentar eso, porque se ve que sintió, ¿eh? Sintió de manera muy fuerte en su momento. Hubo un momento en que le moviste el piso, está súper claro, pero esta persona está herida aún. Está herida y se ve que es un trabajo arduo el salir de esta situación. Al salirme esta del cano, yo creo que el mago, yo creo que este mago lo que me dice es que trata a esta persona siempre de que las cosas estén a su favor, ¿sí? Y bueno, el distanciamiento a esta persona le ha movido el piso también. Le ha movido el piso, claramente. Pero sí, se ven cosas ocultas, se ven situaciones en las cuales no quedaron claras. Creo que también este regreso es para sacarse esas dudas y sí puede ser que en esta opción haya una propuesta como de algo serio. Yo creo que, por ejemplo, la opción anterior era como muy el inicio de esta nueva energía. Y acá creo que para los que, bueno, están volviendo con sus ex, se ve que claramente están ahí queriendo estar en la misma frecuencia, en la misma vibración. Y bueno, faltaría creo que la cuota de sinceridad o de empezar a confiar. Creo que es una lectura más que nada basada en la confianza. Si uno se expresa mal, quizás hasta puede generar una situación de desconfianza sin que exista. Entonces, bueno, muy mental esta lectura. Muy, muy mental. Estas serían las intenciones que tiene esta persona. Yo creo que viene con fines románticos. Pero todavía arrastra, arrastra cosas del pasado. Vamos a dejar adelante el mago. Vamos ahora con Tarot Viceversa, con la opción número 3, Nefertiti. A ver qué onda Nefertiti hoy. Suele ser punzante, Nefertiti. Vamos a ver qué intenciones tiene esta persona. Opción número 3. Ok. Ok. ¿aurais no Cancer? Ok. Bueno, esta opción es muy diferente a las otras dos. 2. Si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que es una persona que viene a moverte el piso, pero nivel Dios. Se ve que es alguien que, nada, hace tiempo que ya viene sola y va a haber como un flechazo mutuo. Nada. Te puedo decir que sí, realmente es una alma o llama gemela que viene a tu vida, viene con un aprendizaje, obviamente, pero yo creo que bien. No es que es muy, que vos le vas a enseñar algo, sino que vas a aprender de esta persona muchísimo. También viene con un espíritu joven, o sea, saben que el tema de las edades como que no es la relevancia, sino más que nada, bueno, ese espíritu joven que se nota que esta persona no tiene. Y creo que esta persona va a luchar, ¿eh? Por conseguirte. Sí, 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 tiene un pensamiento tuyo de Gades, de nada, se nota que le gustas muchísimo y ve a alguien muy atractivo, atractiva. Bueno, no importa el género, acá lo importante es que sea un humano. Bueno, y se ve que, si es una expareja, déjame decirte que esa pelea que tuvieron fue como, nada, algo súper solucionable. Así que si estás preguntando a esta persona qué intenciones tiene, esta expareja qué intenciones tiene, yo creo que de arreglarse. De arreglarse y de seguir adelante. Esta carta es la que más me preocupa, así que se ve que, bueno, se han dicho cosas hirientes. No veo infidelidad, sino que se han dicho cosas hirientes, como, bueno, una lucha de egos, te podría decir. Eso es algo súper solucionable y, bueno, claramente, si son dos personas sanas que tienen empatía, lo van a poder solucionar. Se ve que es el deseo de esta persona, ¿eh? Ojo, llegar a un buen acuerdo y se ve que sus intenciones son de recuperar o conquistar. Es algo que está también muy decidida esta persona que se dé, ¿sí? Y se ve que, bueno, claramente, como dije antes, le gustas muchísimo, está muy atraída, atraído hacia vos. Y se ve que te admira también, te admira muchísimo. Y es como que las cartas me dicen que el pensamiento recurrente de esta persona es, ya se va a dar, es algo que está destinado a ser. Algo que se tiene que dar. Me entubí. Ok. Bueno, opción número 3. Genial, vamos a dejar la estrella arriba. Si te gustó mi lectura, podés también dejarme en los comentarios qué opinás o si conectó con tu vida, con tu situación. Después que pasan por moderación, leo todos los comentarios. Vuelvo a agradecer por todo el apoyo que le da al canal. Ya Facebook está llegando a los 100.000 seguidores. Muchísimas gracias. Y gracias también por el apoyo que me dan sobre todo este trabajo que hago para ustedes. Así que disfruten este mensaje directo que están recibiendo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Hasta luego.